Recursos didácticos. Formadores por el cambio. Sesión. Autocuidado. ¡Bienvenidas y bienvenidos! ¡Yo soy Paula! Y yo me llamo David. Hoy comenzaremos con una nueva forma de aprender. ¡Comencemos! David, ¿te encuentras bien? Hola Paula. La verdad es que no dormí bien. Pero David, dormir 8 horas al día es súper importante para nuestra salud. ¿En serio? ¿Por qué ñaña? Nos ayuda a disminuir el estrés y a tener mejor estado de ánimo. Además que nos ayuda a crecer y a prevenir enfermedades. ¡Wow! No sabía que era tan importante. En verdad, solo quería terminar de ver mi serie. Pero es verdad, ahora me siento cansado y sin muchos ánimos. Primero debemos saber que el autocuidado es toda práctica que realiza una persona para su propio bienestar, ya sea mental, físico y emocional. ¿Y el autocuidado es igual en hombres y mujeres? ¡Buena pregunta David! ¿Ustedes qué piensan, amigas y amigos? Ahora que lo pienso, no lo creo, pues las mujeres inician con la menstruación. ¡Tomen nota, amigas! En el caso de las mujeres, el autocuidado consiste en Limpieza y cuidado en la ropa interior, evitando ropa ajustada y sintética, especialmente en el periodo menstrual. Poner atención al sangrado durante el periodo menstrual y registrar toda la información en un calendario para conocer el patrón de nuestro ciclo menstrual. Ducharse a diario y sobre todo limpiar la vulva y observarla, en caso haya algo fuera de lo normal. De igual manera con las mamas, palparlas echada, sentada o parada, por si se siente algún bulto extraño. Observar las secreciones vaginales antes o después de orinar. Ver si hay cambio en la orina, sensación de urgencia al orinar, la frecuencia, color, goteo y ardor o dolor. Ya veo, y en el caso de los hombres, entonces el autocuidado consistiría en Limpieza y cuidado en la ropa interior, evitando ropa ajustada y sintética. Ducharse a diario y observarse. Aquellos adolescentes sin circuncisión deben tener cuidado en desplazar el prepucio del glande. Lavar las secreciones acumuladas en el glande y pliegues interiores del prepucio. También deben lavarse frecuentemente las manos, sobre todo después de orinar, para evitar que se propaguen bacterias. Examinarse los testículos y el pene por si hay algo fuera de lo normal. Estar atentos a la orina en caso tenga distinto color, ardor o goteo. Si se tienen relaciones sexuales, de igual manera. Usar preservativos para evitar infecciones de transmisión sexual. Y usar un método anticonceptivo para evitar un embarazo no planificado. Gracias por su atención, amigas y amigos. Fue un gusto aprender junto a ustedes sobre habilidades para la vida y sexualidad responsable. No olviden compartir todo lo aprendido con sus amistades. ¡Hasta pronto! Juntas y juntos, decidamos ya. Reducir el embarazo adolescente en Loreto. Implementado por Plan International, en alianza con la Oficina de Asuntos Globales de Canadá, en asocio con CALPA y la Gerencia Regional de Educación de Loreto.